Hola, 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 hola compañeros y compañeras de aventuras, bienvenidas, bienvenidos un día más A un lugar al que regresar con vuestro capitán de aventuras, Ryusi, ¿cómo estáis chicos y chicas? Yo espero que todos y todas estéis muy, 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 muy bien, yo estoy estupendamente bien Y hoy vamos a jugar... Wizard 101 Online, o Wizard 101 Online, como queráis llamarlo, a mí ya me da igual El juego online de magos, a lo que vamos a jugar a nuestro juego de magos online Este MMORPG, que está bastante chulo ¿Y qué vamos a hacer hoy? Bueno, hoy vamos a hacer otro día más de farmeo contra jefes Porque hay mucho que entrenar, hay mucho que preparar y quiero revisitar los jefes Porque suelen dar objetos interesantes que nos pueden venir muy bien Entonces, 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 es buena idea volver a pegarnos contra esos jefes a ver que nos van soltando Así que, vamos a ello Bien, pues como es costumbre ya, aquí está nuestro Rómulo Rayo Celta Así que, vamos a entrar a jugar Vamos a darle caña Bien, y como dije, en el OVA de hoy Vamos a farmear, vamos a seguir ganando experiencia Vamos a pelear, matar, eliminar, combatir contra jefes Bueno, el otro día fuimos al Camino del Unicornio Y fuimos al Camino del Cíclope Así que hoy vamos a ir al Camino Tritón Sí, a Calle Tritón era Y al Callejón Flamagatus ¿Vale? Es a donde vamos a ir hoy Así que, venga, me pongo en marcha Bien, pues aquí estamos en Calle Tritón Y obviamente vamos a empezar por el Kraken A ver, señor Kraken ¿Nos pegamos? Venga, nos pegamos Que sé que te gusta Empecemos con el Escudo de Muerte Vamos a empezar suavecita la estrategia Ya empiezas fallando Ay, este Kraken, este Kraken Bueno, es de Tormenta Así que olvidémonos de usar cartas de Tormenta Vamos a utilizar a Batman Venga Batman, a la primera, ¿no? ¿O vas a fallar? Sí Batman, Batman, Batman Con garras de gripe Madre mía Las garras envenenadas de gripe Dios Una super pulga eléctrica Que me ha lanzado el cabrito Pues venga, con el Troll Que tengo ganas de trolear un poco Vamos a trolear Está preparando el bate Va a batear Se prepara ¡Pum! Oh, Dios mío Le ha hecho bastante daño, eh Fuera de broma Madre mía, ¿qué es eso? ¿Qué era esto? Ah, vale Un Gusanator ¡El Gusanator! Madre mía, qué ataque Bien No tengo Vale, no tiene carta Voy a retirar al elfo este Voy a usar a este elfo A este elfo Sí, a este pulgón de hielo Pulgón de hielo De hielo De hielo Va, perfecto Vale Vamos a usar un hadita Esta ninfa La ninfa La ninfa De la muerte Ahí estamos Y eliminado ya, ¿no? Sí, sí Eliminadísimo ¿Qué me ha dado? Me ha dado un anillo Y me ha dado una vestimenta No me sirven para poner Pero sí Me sirven para Poder Vender Necesito curarme Necesito curarme Bien Segunda vez con el Kraken Vamos allá Uh Vamos a poner así Y vamos a Lanzarle el murciélago El murciélago normal El murciélago azul Batman 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 No has venido Batman Traidor Bueno, ya, ¿no? Ya basta de elfos contentos Vamos A ver Voy a lanzarte este escudo Trampa de mitología Porque te voy a hacer mucho daño Estoy planeando hacerte mucho daño Uy, no Esta cobra No sirve Así que fuera Vamos a usar a la ninfa Vamos a aprovechar Que la ninfa Sí que le va a hacer daño Vale, bueno No le ha hecho tanto daño Como esperaba Por sí misma Pero bueno, da igual No importa Uy, qué cabrón Se ha protegido Ah, eres listo Eres listo Amigo Eres listo Esto fuera Vamos a Echárselo aquí Este otro Algo de daño Le tendrás que hacer Por fin, hombre Ahora sí Un pulgón Bueno, eso ya está Eso le ha hecho daño Ahora voy a utilizar Voy a utilizar A este otro murciélago A este Batman Normalito Por favor Batman 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 Ah, ahora sí Ahora sí Batman con gripe Menudo escupitajo Que lo ha metido Vale, me lanza esto Me ha hecho bastante pupilla Me ha hecho bastante pupilla Vamos a lanzarle Espera Voy a deshacerme de esto De esto Y voy a lanzarle El escudo trampa Y luego voy a lanzarle A Rash Al Ghul Y a ver si Podemos Empezar haciendo Daño Vaya Triple murciélago Triple murciégalo Vale Vamos a lanzar A Rash Vamos a lanzar A Rash Señor Rash Al Ghul Porfa Atáquele Atáquele Muy rico A él Atáquele Dale Ven Ven Ahí estamos Ahí estamos Eso le ha hecho Bastante daño ¿Qué vas a hacer? ¿Qué es eso? Ah, ahora me atacas tú Uf Tío ¿Sabes qué? Que me voy a curar Perder un turno curando No es malo Aprendan eso Perder un turno curando No es malo Sobre todo cuando te queda 130 de vida Vale Ahora yo creo que Si le ataco directamente Con Batman Y Batman no falla Pues este ya Debería de estar muerto A ver Porfa Plín ¡Olé! Ahí viene Batman 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 Con el tornado De moco Sí Oh yeah Vale Un gorro que nos sirve Y un gorro que nos sirve Maravilloso Para vender Para vender Va a venir Vamos Sobradísimo A ver Vamos a mirar Nuestra monstrología Creo que se miraba aquí ¿Verdad? Sí Ah No me han dado cartas De estas ¿Dónde se miran entonces Las cartas estas Que te sueltan? Ah ¿Dónde se miraba esto? Entonces Aquí Ah Tengo este Alma perdida Solo tengo esto Vaya Va a haber que trabajar más Va a haber que trabajar más Va a haber que trabajar más Bueno Voy a curarme Y ahora miramos Que más hacemos Bien Ya le hemos dado Dos veces Una buena paliza Al Kraken Y ahora vamos a darle Una paliza Al señor De la cosecha Pues aquí está El señor de la cosecha Con su secuaz Que se llama Alimento podrido A ver Veamos Veamos Vale Este es eléctrico Así que nada Y este es de fuego Vale El gato Y la serpiente No van a servir Aunque lo podemos hacer Si pueden servir Si 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 ¿Qué estoy diciendo yo? Mira Al gato se lo echamos a ese de electricidad Y al Y al bicho eléctrico Se lo echamos al otro Y ya estaría Hola Menudo guantazo Le metió Ahí Más rico Oye Ahora Al trueno Este se lo echamos Ahí A este Uy Ya empieza Ya empieza Ya empieza No Empieza con su ataque especial No Que hijo de su madre Tío Menos mal que no quita Que no quita tanto ¿Y tú qué? ¿Tú qué? ¿Tú qué quieres? Ah Falló 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 No Y fallé yo también Pero Menuda 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 Bueno Pues nada Pues ya que he fallado Pues voy a tirar al elfo este Hacia ahí Así me quito de encima Al ayudante Bueno 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 Aguantamos Aguantamos Ay Que ayudante Más pesado Venga Venga Pelma Aburrido Cansino Bueno Otro fuera Bien Ahora Ahora por el jefe De verdad Vamos a ver Vamos a empezar suavecito Suavecito El elfo de vida El elfo de vida ¿Qué? ¿Qué pasa contigo? ¿Qué? 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 No Batman No Tío Traidor Otra vez Otra vez Y además me ataca ahí con las garras Con ganas Y me quiere desgarrar la cara El capullo Pues nada Ahí estamos El elfo De la vida A ver ¿Qué más? Uy Voy a lanzarle este escudo Trampa Que va a beneficiarnos Va a beneficiarnos Va a beneficiarnos Va a venirnos muy bien Vale Bien Uy Un pulgón de hielo Yo creo que eso sí que le puede hacer bastante daño Bueno, bueno, bueno Tampoco exageres Relájate 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 Ahí está Pulgón No le ha hecho nada No le ha hecho nada Me cago en todo Vamos a lanzar Voy a lanzar ya Al troll No debería de No debería de fallar No debería No debería No debería Vale Ahí está Se prepara Lo piensa Está viendo la bola Y batea Madre mía La saca del campo Vale Ahora vamos a echar A la serpiente Vamos a ver ¿Qué? 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 ¡Ostras! Vale, vale Él me echa Una cobra de fuego Y yo se la he hecho De electricidad No, voy y fallo Me cago en todo Sabéis que? Que no me pienso arriesgar Me curo Me curo Porque no me fío No me fío No me fío Curación a tope Gracias, Adita Preciosa Ay, Dios mío Qué linda eres Gracias Gracias De verdad Vale Vamos a atacar Con una técnica De monstrología Bueno Adita Tienes que matarlo Ya Tú Te lo tienes que cargar Cuidado Una, ¿no? Ahí Ah, perfecto Ole Ole, ole, ole Vale ¿Dónde está la puerta? Ahí Mirando Que acabo de conseguir Mirando Que acabo de conseguir El señor De la cosa hecha Bien Bueno Venga Última batalla Contra este bicho Y luego Seguimos viendo Qué más Vamos a empezar A tirarle La serpiente De rayo Al señor De la cosecha Bueno A ver si aguantamos No debería de ser Muy difícil Este Este no es tan Bestia Como Como Aquiles Bastante dañito Lo ha hecho ahí Vamos a hacerle daño A este Con Esta Ninfa Cabrito Menos mal que no hace mucho daño Su ataque especial Su ataque de jefe No hace mucho daño Así que podemos Aguantar bastante El de Aquiles Si que hace bastante daño Se nota que son Que la zona del cíclope Los bichos son ahí En plan Bestias En plan A lo bruto Vale Voy a poner esta carta Aquí en el troll Y voy a utilizar A Ras al Ghul Contra Contra el Ghul Alimento podrido Si No es mal plan No es mal plan Bueno ¿Qué? Ah Pringao Fallaste Ahí está Ahí está Venga Ras Venga Ras Venga Ras Al Ghul Venga 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 Ahí Muy bien Y Ala Perfecto Y está muerto ya ¿No? El otro Si señor Ahora ya podemos ponernos en serio Vale Este de fuego No va a hacer falta Voy a poner Esta trampa De mitología Ahí Que nos va Beneficiar Muy bien Muy bien Ahí muy bien Ahí si me gusta El resto del combate Puedes fallar Todos los ataques Que quieras Yo no tengo ningún problema Madre mía Tengo demasiada mierda En este momento Aquí Vamos a echar Otro Otro Escudo De este A ver Que me vengan Las cartas De ataque Porque lo de defensa Y lo de fortificar Me ataque Muy bien Pero A ver Vale Vamos a lanzar Este primer elfo Vale Vale Me ha leído los pensamientos Me ha lanzado la misma carta Que yo le voy a lanzar Por favor No falles Va y falla Me cago Va y falla Bueno No pasa nada Madre mía Cuantos elfos de estos tengo Por dios Venga Me lanza la cobra De fuego Me ha hecho bastante daño Vamos a ver Ahí Perfecto No tengo apenas cartas Voy a echarle esta trampa De muerte Para ir también Teniendo Teniéndola ahí Acojonado Bueno Me ha lanzado ahí Al batman Al batman griposo Pero na 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 Todavía no me hace tanto daño Con este se aguanta bastante La verdad Los golpes Uy Banshee Por favor Vamos a darle con la Banshee A tope Aprovechando que tengo El escudo este De muerte Que le está ahí Que le va a hacer bastante daño En principio Debería de hacerle bastante daño Bien No hemos fallado Lo que nos beneficia Lo ha matado Lo ha matado Ala No me lo puedo creer Lo ha matado Que bien Me acaba de dar Melodía encantada De Magoburgo Uh Y un puñal Bueno Me voy a curar Y vamos a seguir Vaya Había venido yo A la cueva encantada Con toda la ilusión Para luchar contra el jefe Que sabía que había aquí Pero todavía no está activo Así que nos vamos a ir Al callejón Flamagatus Madre mía He venido a revisar aquí Un poco Para ver si necesitaba Curarme un poco más Y me he encontrado Con un montón de jugadores Gente Madre mía Madre mía Que chulo Hay monturas Y cosas muy guapas En el juego este Madre mía Madre de Dios Aquí algunos están ahí Madre mía Madre mía Bueno Pues nada Vamos al callejón Flamagatus Bien Vamos a por el primer jefe Del callejón Flamagatus No sabes que es de mala educación Interrumpir una actuación Pero vienes justo a tiempo Mago Este será tu último acto Espera 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 A este no nos lo habíamos cargado todavía Espera 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 Ah No 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 podemos ir a por este No podemos ir a por este No 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 Porque este forma parte de la historia Y no puede ser No Ya fue una cagada entrar No me di cuenta No me di cuenta No me di cuenta Perdón Perdón Bueno un error Vamos a por A por Bastila Ultratumba Que a por esa si que fuimos Pues nada Aquí está Vamos allá No me acordaba yo De que al otro De que al otro tipo Todavía no lo habíamos ganado Bueno Fue un error Ya está No vamos a por él Y punto No hay ningún problema Ya Ya cuando hagamos capítulo de historia Pues ya iremos a por él Ya haremos tal Y luego ya cuando hagamos otros nuevos capítulos de farmeo Pues ya Ya así Ya combatiremos a tope contra él Bueno Vamos a ver Vale Ella es de muerte Vale No me di cuenta Bueno Vamos a usar a Batman Señor Batman Por favor Voy a hacerte la bat señal No se te ocurra fallar O te pego Vamos Batman Batman Con gripe Sin gripe Ataque veloz Garras de veneno Muy bien Maravilloso Vale Y ahora voy a atacarle Con el elfo A este Así ya Me quito a este de encima Que Que es lo que hay que hacer Vale Resistencia Bueno No falles No falles Vale Bien 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 Perfecto Perfecto Vamos a atacar Vamos a atacar con un escarabajo Vamos a echar primero el escudo de muerte Yo sé que no le va a hacer mucho daño Porque ella también es de escuela de muerte Pero Pero Siempre Siempre ayuda ¿No? Un poquito Quitarle Quitarle No me ha hecho gracia Tenemos para curar Voy a curarme Voy a curarme Perder un turno para curarse no es malo Y menos mal que lo he hecho Porque me ha atacado ella primero La cabrona 163 Bueno Curación 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 Vale Perfecto 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 Una cosa menos Vamos a ver Empecemos con el ghoul Para por lo menos quitarle algo de vida Y de paso nos curamos un poco Así vamos aprovechando cartas Así vamos aprovechando cartas Vamos a rasar el ghoul Por favor Sali No Sali falla Desgraciado Borada La ninfa Venga Ella me ataca con una ninfa también ¿Cuánto? Bueno 99 No está mal No está mal No está mal No está mal Pero ¿Veis? Ella tiene resistencia también A la escuela de muerte Así que Básicamente Básicamente Caca Uh Sí 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 Ideaza Ideaza Vamos a ponerle esa trampa Esa trampa de mitología Bueno Ella tiene planes para mí Por lo que veo Uh Uh Vamos a poner aquí Al teste Vamos a lanzar Este pulgón Este pulgón de hielo Ha Fallaste No falles Por favor No falles No falles Vale Muy bien Muy bien Pulgón de hielo Venga A tope Más o menos No le ha hecho tanto daño Como yo esperaba Eh Gato de fuego Sigamos así Haciéndole un poquito De daño Antes de atacarle Con la carta Que quiero atacar Uh Bueno Resistencia tenemos Así que en principio Nada 129 No está mal Pero Que no ha sido Para asustarse No ha sido para asustarse Bueno 105 de vida Le hemos quitado Podría ser más Vamos a curarnos Vamos a curarnos Vamos a curarnos Mejor Perder un turno Curándose Que meter la pata Madre mía Bueno Bueno Ahí Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Y vamos a usar La armadura Esta Así evitamos Que nos haga daño Durante unos turnos Y nos vendrá Nos vendrá Bien 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 Para continuar La estrategia Vamos Lola No falles No falles Ay Muy bien Muy bien Perfecto Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Voy a lanzarle El elfo Este De vida A ver si le hacemos Algo de daño Uy Menos mal Que me cubrí Ah Jejeje Bien No falles Ahí Perfecto Le he dejado Rascar En la puntita A ver si podemos Usar al troll Y el troll Ya se la cepilla A ver si el troll Ya la termina No falles Por favor Troll Por favor Que no falle El troll Porfa Que no falle El troll No Va y falle Me cago En todo Lo que se menea Bueno Pues nada Vamos a lanzarle La serpiente Esta Que yo creo Que ya Que ya esta Se la carga Debería Debería Vale Muy bien Ahora si Así debería Ya Ah Perfecto Muy bien Nos ha dado Un sombrerito Para vender Maravilloso Venga Último combate De hoy Último Último Combate Vamos a ver Que tal Resulta este Vamos a empezar Podría ser Mucho más fácil Si tuviera Unas cartas Un poco más Decentes Pero bueno Venga Batman En carta azul Batman 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 Escupe Ahí Muy bien Escupele con ganas Joder Me está Lanzando Ese bicho Bueno 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 Madre mía Me dan con ganas Hoy Veamos Vamos a usar La ninfa Vamos a quitarnos Del medio Al elfo Cazador Este Así luego Tenemos más facilidades Para derrotar A la Vale Perfecto Ahora si que si Vamos a por la jefa Resiste bien ahí Muy bien Muy bien Vale A ver Acción total Ahora Vamos a empezar Con Con el Escarabajo Este No falles Me cago En cuanto Vale Para la próxima Voy a decir Falla A ver si así Vale Vamos a usar Al elfo Falla Venga Falla Falla Que tu puedes Falla Psicología Invertida Me va a hacer daño Dios Me ha hecho daño Me ha hecho bastante daño La desgraciada Yo creo que aún Resisto Creo que aún no voy a A curarme Para quitar esto Voy a atacar otra vez Con él Con ese Escarabajo Pofa 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 Ahí Muy bien ¿Qué me vas a usar ahora? Ajá Un escudo Bueno Esta cabrona Quiere venir a por mí A por todo Voy a usar el escudo Este de mitología Está atacando con esta Vale Me va a hacer pupita Pero tampoco como para asustarse Al menos en principio No Para asustarme no Pero ya va siendo hora Ahora sí De curar Pero vamos a poner esto Para aquí Y ahora sí Vamos a usar Una cartita De curación Vale Vale Qué suerte he tenido Que he atacado yo Primero Perfecto Perfecto Me he podido curar Ahora me ataca ella Y a ver Qué pasa Nada No me quitará tanto Va 73 Bien Bien Ahora sí Que vamos a jugar Voy a empezar primero Con la serpiente esta De electricidad No Ahí falla Me cago en todo Vale Gato El gato sin botas De fuego Que ha fallado Obviamente Y ahora vamos a lanzarle El pulgón de hielo Que debería de hacerle Algo de daño Vamos hombre Ah muy bien Bueno Perfecto 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 Vale Me lanza la ninfa Que no me va a hacer mucho daño Vale 99 No está mal Voy a atacarle Otra vez Con la serpiente De electricidad No Pero ¿Por qué fallas? Tío Bueno Me ataca ella Uff Uuuu Jolín Ya lo tenía Ya todo planificado Y ahora tengo que pararme Un turno a curar Bueno En fin Pues nada Todo porque Este mentecato Mago Falla Falla cuando no tiene que fallar Es que de verdad Que rabia da Coño Bueno Me ataca con una mierda esta Nah Bueno Nah Cuando da miedo Da miedo Cuando te atacan Con su ataque especial Cuando no Es como Estáis ahí Pero No hombre Apunta bien Ahí A ver Por favor Bien Al de pupita Hola Que se la ha cargado Vaya Si llego a saber Vale Cullar De ferocidad Para vender Obviamente Pues hasta aquí El vídeo de hoy Ya Tengo que descansar un poquito La garganta Que ya tengo un poquito Ya me duele Estaba Estoy grabando Varias cositas Y ya me duele un poco La garganta Así que ya va siendo hora De descansarla un poco Y Y Y Yo creo que ya Está bien por hoy Además No quiero hacerlo demasiado largo En los vídeos así de farmeo Creo que es mejor Hacerlos más pequeños Entonces nada Nos vamos viendo En próximos vídeos Ya veremos que más hacemos Seguramente Ya intentaré otra vez Ponerme un poquito más Con la historia Pues para ir ya avanzando Pero bueno Como esto es un juego online Pues ya sabéis Que habrá que hacer bastantes parones Pues para entrenar Para hacer Varias cosas distintas Y demás Así que Iremos poco a poco Bueno chicos y chicas Nos vamos viendo Un abrazo Y hasta la próxima Adiós Chao 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 Chao